Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Si es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Y para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo 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 Gracias.